El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras entidades dieron a conocer este miércoles los atractivos con que cuentan los parques ecológicos de Inigua, Mirador del Oeste, y Humedales de Losama, Laguna Manatí, así como las ruinas de Engombe. La idea del Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Bautista Rojas Gómez, junto a la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental y el Clúster Turístico, es promover los recursos naturales del Gran Santo Domingo y extrapolarlos como marca ciudad, donde el público pueda ir y desarrollar actividades ecoturísticas al tiempo de contribuir con el desarrollo sostenible de esos lugares. Durantona Media Tours, ofrecido a la prensa y promotores turísticos, el titular de la institución, Dr. Bautista Rojas Gómez, aprovechó la ocasión para mostrar las mejoras y facilidades implementadas por la cartera en los referidos escenarios. A todos los habitantes de la República Dominicana para mostrarles los escenarios que, como el día de hoy, hemos tocado el parque de Engombe, la ruina de Engombe, los humedales de Inigua. Hoy debemos ver estado de Inigua, tiene dos escenarios también tan interesantes como el que visitamos, como el caso de las ruinas, de los ingenios, el ingenio de Inigua, y la laguna de Aurelio, que es un área protegida también, recuperada, y ahora que estamos en uno de los humedales, uno de los componentes, los humedales de los amas, la laguna Manatí, que le explicaron por qué se llama así, el conjunto de lagunas que conforman los humedales de los amas, la cantidad, unas 42 lagunas. Ya hoy nos acompañaba el clúster turístico del Gran Santo Domingo, porque queremos comenzar a vender estas áreas como un destino de los visitantes que van al Gran Santo Domingo, fundamentalmente. Aparte de esos escenarios, pues tenemos otro, que ya el próximo miércoles vamos a estar visitando, ya iremos a Los Tres Ojos, que es el lugar más visitado del Gran Santo Domingo, pero queremos ir al Cachón de las Rubias, donde nos vamos a embarcar, y vamos a tocar cuatro o cinco puntos de lo que conforman este conjunto de lagunas de los humedales de los amas. En el recorrido participaron viceministros, como el de áreas protegidas y biodiversidad, Daneri Santana, Roberto Herrera, presidente de Ecorred, y Freddy Ginebra del clúster turístico. En estos lugares se pueden apreciar una gran variedad de especies en cuanto a flora y fauna, rutas ecológicas ciclísticas, puntos de montar botes y lugares de juegos acuáticos.